Bueno, hay novedades relacionadas con el caso del ex juez Bernardi. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla. Claro, porque el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro determinó que el ex juez, Juan Bernardi, tenga prisión preventiva. Pero ustedes se preguntarán, como si fue condenado a 5 años de prisión por corrupción de menores y promoción de la corrupción de menores. Claro, como la sentencia no está firme, lo que determinó el Superior Tribunal de Justicia, ese era el día que justamente se entregaba a la justicia para empezar a cumplir la condena, en este caso Juan Bernardi, el Superior Tribunal de Justicia dijo que cumpla con la prisión preventiva y ya se estaría contabilizando la condena. La defensa había apelado esta medida y había considerado arbitraria la decisión de mantener la detención de Bernardi, afirmando que la existencia de riesgo o peligro de fuga declarada por la Cámara se basa en un mero juicio de probabilidad y no de certeza. Así lo había dicho la defensa. Ahora el Superior Tribunal de Justicia convalió los argumentos de la prisión preventiva señalando, en resumidas cuentas, que sustentó el peligro de fuga en la combinación de diversos parámetros entre los cuales destacó que a partir de la sentencia existe riesgo de fuga. Y tal cual el expediente lo dice, y presten mucha atención a esta frase, los aceitados contactos y vínculos de Bernardi construidos por la extensa trayectoria judicial, sus medios económicos y la gravedad del delito y la magnitud de la pena, hacen que tenga riesgo de fuga si está en libertad, tal cual lo dice el expediente. De esta manera Juan Bernardi seguirá detenido, está con prisión preventiva a pesar de que está condenado, pero su sentencia no está firme.